Hola a todos, ¿cómo estás? Qué buena onda que me estés acompañando el día de hoy. El fusil de francotirador, ¿no? De la incursión de la calidad del red que se llama Día de Yasmin. Y también el subfusil Tarraba. Tarraba, no sé, no me importa. Esta madre la quería probar en el crisol, pero pues quería probarla con todas un montón de cochinadas más, ¿verdad? Pues qué honor que me estés acompañando, ¿no crees que es algo especial, papu? Gracias por suscribirte, gracias por darle like, gracias por todo lo que haces por mí, papu. Y pues ahorita les explico más o menos qué es lo que hace esta madre, lo que hace la excepcional, cómo tenemos nuestros fragmentos y todo eso, para que pues tú puedas utilizarlo, ¿verdad? Y me muestres tus jugadas. Mándame tus jugadas, todo lo que quieras, papu, todo lo que quieras. Hay que hacer un top, ¿verdad? Top tres jugadas de Tarraba con Yasmin, ese y este. A ver, usa esto, este va a ser el reto de la semana. Si tú lo haces, te pongo. Te pongo, perro. No, no más. Está bien bonito el sniper. Se ve chulo, ¿no crees? Está un sweet business. Hijo, man. ¡Ay! Y no le vi. ¿Aún ahí te va? ¡Eso! ¡Ah, perro! ¿Eh? ¡Oh! Bueno, tú sí. ¡Oh, espérame! ¿Aquí vienen? Oye, es que vienen por acá también, pero pues no sé quién darle. Ok, ok, ok. Oye, ¿está bonito el Tarraba? Ahí van a salir. Ok. Dame mi pinche martillo para irme. ¡No, no, no! ¿Lo podemos cargar ya? Vámonos. Vamos por aquí. Ok. ¡Oh, chango! No, no sé. Creo que me desesperé. El sniper sí necesitamos como que acostumbrarnos un poquito mejor. Porque mira, ni un tiro de dado. ¡Oh! Muy bien. Ahí va a poner mi grieta. Dije, ¿ciengo mi grieta? O sea, sale la bolita. Y el video pasado, eso. ¿Dónde sale alguien? ¡Oh, chango! ¡Hijo, mano! Allá va mi martillo, perro. Ok. No. Ya no tengo amo. ¡Mi martillo! ¡Sal, por favor! No, bueno. ¡Oh! ¡No puede ser! A ver, a ver. ¿Qué, qué, qué, qué chango? No sé ni cuál super traigo. ¡Holi! ¡Holi, no! ¡Oh! Bueno. Bueno. ¿Creen que sabrá? Yo creo que casi sabrá. ¡Gracias, teammate! ¡Ay, esperado! ¡Tú! ¡El enemigo tiene ventaja de fuerza. ¡Tú! ¡Luego a cambio! ¡Tú! ¡Oh, no le di! Oh, no se murió Sí, muy bien Ay, hijo, mano Ay En ese momento Cell sintió el verdadero terror Vaya, güey, hasta que hacemos una baja A ver, vamos a ver si la podemos dar Ok Bien, ya se están viendo mis teammates Ay, es que viene Oh, no Es que no sé si allá No sé Órale Nice Oh, claro Era una última oportunidad de redemisión Mira los piches guapos Aquí vienen Y vienen de aquel lado Ok Sal Bien Bien Sí pucheamos Porque mis teammates están aquí Oh Bueno, sí Le dimos en la cola Martillazo en la zona lumbar Nunca falla Ah, gracias Es para mí Dos, gracias Para desaprovecharlo yo Sí, dos, gracias Ok Muy bien Y matamos a espectro Para que no reviva Mira, por aquí ya no va a atacar Pero por allá adentro también está No nos puedo agarrar de lejos Pero ahorita que ya me vieron Ya me están siguiendo por acá Pero cuidar Y darle a ese buen saco Oh, sí lo di Muy bien Aquí sale Ok Vámonos Está padre el sniper Así es cómodo Lo que no me gusta tanto es la forma Sé que pues es el tema de las armas de Oryx Pero pues Es como que tiene la que sí, ¿o no? Ay, 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 ay Ay, 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 ay Güey Aquí viene Mira, no puede ser Ya me di cuenta que sí, güey Qué onda Mira, es que es el güey de la No, güey Increíble A ver Aquí digo que salen Toma Oh No Güey Te lo juro que Casi le rosa la nucota El cascote No 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 Güey Hombre ese cabrón Pero agarramos a Moe porque pues Podemos ¿Qué tenemos de Moe? Acabo por una espada Bueno, a ver Muy bien Oye, está chingón el sniper No, chinga tu madre Oh, me gusta Me gusta de verdad esta cosa Oh, no, no, no ¿Dónde? ¿Dónde? Changos Ok Por allá Es que no nos han dado Vamos Por aquí Entonces Oh, se fue una granada Ok Oh, espérame Se puso padre Fíjate que está bien chido este sniper Hay que ir por la incursión Pues pues ¿Quién me va a cargar a la incursión? Díganme Y, y, y Pues tardará Pues apenas conseguirlo también Sirve que vamos por los botines de conquista Y pues compramos esta cochinada ¿No? Ahora Pues esta cosa está un poquito energera Pero pues está bien que esté energera Se me hace justo ahorita Ahora sí Porque antes se recuperaba muy rápido Y la verdad es que Pues estaba en vivo Lo menos de bien el tiempo ¿No? También Pues se me hace como que bien Digamos Hay una excepcional que Te da creo que daño Con armas energéticas Solares Entonces pues Quizá podríamos checarlo Y bueno Muchísimas gracias por tu like Por tu comentario Por tu suscripción Gracias por Este Recomendarme cualquier tipo de logo Que tú quieras ver Espero que algo muy muy bueno Te pase el día de hoy También espero Verte muy pronto Cuídate mucho Bye Ah, wey Te amo Te amo, wey Gracias Gracias por pasar Es una parte muy importante De todo esto Te amo, wey Come on Te amo, wey Te emo